Me gusta, me apasiona el podcasting, me gustan los podcasts formales hechos en estudio pero decidí que este fuera un podcast totalmente informal, grabado en directo con sonidos de la calle y con sonidos de mi café, voy a pederme mi café me gusta el café, y ahí va mi espresso fabricado por una máquina porque pues me queda lejos el verdadero buen café Desigualdad social en YouTube, ¿de qué estoy hablando? De que apareció un estudio, un análisis hecho en muchísimas cuentas de YouTube y de videos de YouTube si me permite, si me perdonas el click, voy a cambiar a Pocket, donde guardé la información que quería leer y ahora no lo encuentro, ¿qué se hizo el Pocket? Bueno, porque ahí están los datos, ya, ya lo encontré El Pocket Aquí tengo los datos, bueno, debería tener, ¿qué pasa con los datos? De cuántas cuentas y videos de YouTube fueron encuestados o analizados para detectar que el 93% de todas las visitas y todas las visualizaciones de videos en YouTube 93% del tráfico Hola Paula, ¿cómo estás? Sí Todo ese gigantesco tráfico mayoritario se va para solo el 1% de los videos disponibles en YouTube El 1% de los videos se lleva el 93% de las visualizaciones, de los clics Si eso no es concentración de la riqueza, entonces que venga Dios y lo vea Porque todas esas visitas son pagas A ver, ya encontré el artículo que fue escrito por Paul Reznikov para Digital Music News Lo escribió ayer Y dice, por ejemplo, el 1% de los videos corresponde al 93% de las visualizaciones Desde la inception, desde la inserción del 94% del tiempo de visualización Es también concentrado en el 1% de los videos disponibles en la biblioteca de YouTube Es decir, si lo mides en tiempo y no en cantidad de videos Pues se sube un poquito el porcentaje a 94% A ver, ¿dónde dice el número de encuestas hechas? Eso es lo que estaba buscando Ya, 10.000 views Por ejemplo, solo el 4.3% de los videos tiene más de 10.000 views Más de 10.000 No estamos hablando de los millones que tiene, qué sé yo, el Gangnam Style o alguna cosa así No, digamos que más de 10.000 Hasta 9.999 no entran en esa categoría Solo el 4.3% de los videos tiene más de 10.000 visualizaciones Pero también en la otra punta hay videos que tienen cero visualizaciones en la plataforma Y ese porcentaje es pequeño Los videos con cero visualizaciones son el 2.7% El artículo creo que voy a copiarlo para que puedas leerlo Está en inglés pero seguramente te va a gustar Y yo estaba buscando Comparado eso a las 55 horas por mes Ah, mira, eso puede ser importante A pesar de los miles de millones de views Que se generan en videos musicales El porcentaje de YouTube que un usuario en YouTube gasta Viendo música es una hora en el mundo Digo, perdón, una hora en el mes En el mundo es el promedio Promedio mundial de personas viendo videos musicales en YouTube Una hora al mes En cambio, lo comparan con Spotify La gente gasta eso porque se habla de videos musicales Esto es puntualmente para los músicos que publican videos Pero es que caí en cuenta De que la principal categoría de YouTubers Nosotros pensamos siempre Que se yo, en PewDiePie Bueno, se me olvida como se pronuncia Bueno, como él, como Pew Man otra vez Ya llegó a Santiago ¿Qué pasó? Mano, pasé a buscarlo a la oficina Y estaban sus gafas Y su chaqueta, su chamarra Ahí puesta en la silla Pero no había ningún Santiago ¿Un cafecito, Santiago? Sincharate Bueno, entonces, caí en cuenta De que los principales YouTubers del mundo No son PewDiePie A fin, lo dije bien ¿Son qué? No son Germán Garmendia No son el Rubius No es Julio Profe No son todos esos Sino que los principales YouTubers en el mundo Son los músicos que cuelgan sus videos Y que se llevan millones de millones de views Ya había nombrado a Psy con el Gangnam Style Pero también pasa por ahí Shakira Pasa Rihanna Pasa Todos esos que tienen gran impulso Y el YouTube es muy importante para los... Los de Okaigo ¿Perdón? Los de Okaigo Uy, los de Okaigo son buenísimos Esos son buenísimos Esa gente lo va a sentir a uno estúpido No, a mí me hacen sentir como paralítico Sí, como tuyido el cerebro Y de las piernas y de las manos Porque, bueno Recomendadísimos los videos de Okaigo Si no los has visto antes Se escriben Oka G-O Okaigo Y nos vamos a saludar a la gente que esté en el chat LaLiga.fm Estamos conectados Santiago, como siempre, trolleando En el chat está Poblado Han estado hablando bastante bien Está Sergio Espérate, ¿cómo es esto? Está Andrea Romero Dice, buenos días José Duarte, bienvenido Ciudadanos 0 Lancero, parcero Todo el mundo termina en cero en esta tanda Buenas y santas Sergio Solís Dice, a mí, dame orujo de café, por favor Uy, me ponchó ¿Qué es orujo? Por favor, instruyennos acerca del orujo No, no, no lo conozco Lancero pide un cafecito con leche para esta mesa, por favor Que no ha desayunado Uy, Lancero levantado de las 3 de la mañana y no ha desayunado Y estamos ya por llegar al medio día Madrillano dice, hola, soy desigual Godrillano, el dios con descuentos Ah, porque Madrillano da descuentos Madrillano tiene un enlace de Amazon Hay que entrar a madrillano.com, buscar el enlace de Amazon Y comprar a través de esos enlaces Sergio dice, Madrillano acaba de decir que Dios no va a venir a verlo Félix, que está ocupado Madrillano dice, yo tengo 1 con 32 mil y sale mi cara ¿Un video con 32 mil? Ah, está en el 4.3% de los youtubers, de los videos de YouTube Porque tiene más de 10 mil visualizaciones Lancero dice, entonces aquí le daré mis clics cada tarde en mi televisión Cuando vea videos en YouTube A quien quieras, a quien se los gane Sergio dice, supongo que pasará lo mismo con los libros Félix, los hay que los lee todo el mundo Y los hay que no los lee casi nadie Bueno, pero es que el porcentaje de 0 views Eso sí es terrible, ¿no? Tener un video con 0 views en YouTube Que no la ha visto nadie No existe el sistema que lo vea, aunque sea uno El que uno mismo lo vea, que sea una vez Claro, por lo menos el que lo subió El que lo subió por lo menos lo vea una vez y tiene un view Pero no, hay muchos, el 2.7% de los videos en YouTube No tienen ni una sola visualización Ni siquiera que los hizo, lo vio que Ni siquiera los subieron sin verlos Sin verlos, ay Dios Y... Ah, bueno, con los libros no puede pasar eso, definitivamente Se entrecorta Uy, no, espero que no se corte Quizás porque me alejo No me alejo de la... De la red Josh Green de Punto Primario dice Me dice el buen Sergio R que pase a trollearte Yo obedezco Y me están trolleando porque se corta la señal 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 Se repite cuando decimos chaqueta Esa parte si la oye No, ah, claro, ah Ahí si no es corto Ay Dios mío Dice, se está haciendo una... Ah, no, eso es trolleo Trolleo del mayor De... Por supuesto de Josh Green de Punto Primario A propósito Josh, arregla tu consola por favor Y quiero preguntarte Ay, se me olvidó Yo tengo una pregunta para Josh Green Y se me olvidó Voy a pensarla Josh nos dijo No dijo Godrillano Lo dijo de venir por café Buenos días Andrés Romero Ay, se repite O creo que Según veo repetidos los chats Es posible que este episodio Se haya cortado en dos Se haya hecho un slice Es como un mago que corta el episodio en dos Y después como lo volvemos a unir Bueno, no importa Vamos a pasar a la sección del correo Vamos a leer las cartas Liga.fl Estamos conectados Y voy a leer una carta muy bonita que recibí Por correo electrónico que dice Hola Félix Mi nombre es Daniel Jiménez Y te escucho desde San José, California Y soy mexicano Te encontré gracias a Federico Jatún de Puro Mac Bueno, el motivo de mi mensaje es porque deseo hacer una reseña del podcast Y no tuve éxito Intenté desde mi iPhone, mi iPad y no pude ¿Me ayudarías un poco? Félix, me encanta tu podcast Y me encantaría un café colombiano Espérate, un café Ay, en San José, California se consigue café colombiano No tan fácil como aquí en Colombia No tan fácil pero que se consigue Se consigue No, no, pues hombre, está bien Daniel, estoy seguro que Daniel va a poder conseguir una taza de café Ay, yo no puedo conseguir el café ahorita porque me provoca este man Y me encantaría que me mandes un Me encantaría y me mandes un saludo en tu podcast Muchas gracias Félix Un abrazo Corto, cuelgo, enviado desde mi iPhone Gracias Daniel, gracias por escribir Se vale esto como reseña Este café colombiano, qué rico está Santiago, que no le haga esto, ¿cómo le decimos? Fieros En mi familia se dice hacer fieros Sí, hacer fieros No sé por qué, de dónde vendrá el término hacer fieros Pero así se dice en mi familia Muchísimas gracias Y voy a poner la dirección de iTunes Para poder dejar las reseñas O suscribirte a este podcast Si lo estás oyendo en YouTube Pues entra a iTunes y te suscribes Porque la diferencia está en que en YouTube Tienes que entrar a la plataforma Para ver los videos Oír los episodios Bueno, estos que aparecen en YouTube solamente con audio Pues normalmente uno no se queda mirando la pantalla Pero necesita la pantalla abierta En cambio, si los descargas en iTunes En una aplicación de podcast Cualquiera que utilices Esa aplicación te permite descargar Los episodios llegan a tu teléfono A tu tableta A lo que sea George Green sigue trolleando Dice Las chispitas es culpa del capitán Dile a Apple Apple Al capitán Apple El capitán El sistema operativo Oh, Captain, Mike Captain No, ahora no demora a salir otro Que se llama el coronel Y es mejor Y está lleno de errores ¿Coronel es mayor que el capitán? No, no sé Mi mayor No, creo que no Creo que es capitán es mayor Mi mayor Mi teniente coronel El general El general Tiene que salir No, pero es el general Eso lo tienen que programar Para más tiempo Tienen que demorarse hasta allá Y Madrillano Y se dejen sus reseñas En podcast.com Escrito con K Podcast Y sin T No hay ninguna T Y Andy Arias Que acaba de entrar Desde Costa Rica Dije El de abajo está haciendo spam O sea, madrillano Pues sí Se va a hacer spam Spam pa hoy Ese chiste No estuvo tan bueno No se ganó La cortinilla del troll Completa No señor No se le da La cortinilla del troll Completa Solamente Un fragmentito Aquí En Colombia Hay una marca De panaderías Que se llama Pan pa allá No sé Supuestamente Me imagino Que es porque Le entregan a uno Muy rápido el pan Pero no No pasa así En realidad Bueno 15 minutos Mucho tiempo Para charlar Muchísimas gracias A todos Por oír Este episodio Del siglo XXI Es hoy Estoy publicando Con mucha más frecuencia En el blog De el tiempo Punto com Estos episodios Y también En Medium También puedes encontrarme Y en Medium Como Como Arroba Locutor Co El almirante Dice Josh Green No el almirante No pega El almirante Uff Se puso marítimo Sí, sí, sí El almirante El seal El Steven Segal Chao Cuidado El almirante El almirante El almirante